SACAMOS DE LA NEVERA UN NUEVO ANÁLISIS Y OS DAMOS LA BIENVENIDA AL CANAL DE YOUTUBE Llega la supervivencia táctica con Miasma Chronicles, donde atacar de frente no siempre es el mejor recurso. Un giro más en un título que consigue mezclar supervivencia, acción, sigilo y estrategia de combate. Es lo que nos trae el equipo de desarrollo The Bearded Ladies y que edita 505 games. Desde hace varias semanas está disponible en PlayStation 5, Xbox Series y las distintas tiendas digitales para ordenador como Steam. Nos encontramos en PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series X, Xbox Series X. Un polvoriento pueblo minero donde vive Elvis junto a su hermano robot, Diggs. El muchacho ha heredado un extraño guante que le permite manipular el Miasma, una extraña sustancia que corrompe el planeta y que se está volviendo más inestable por momentos. El joven protagonista decide entonces buscar la forma de atravesar un extraño muro de Miasma, que le impide recorrer otras regiones y donde, tras él, le espera su madre. Un desarrollo de la trama en Miasma Chronicles, algo lento al principio y que nos va metiendo de lleno lentamente en la trama, nos ayuda a descubrir un poco el trasfondo de los personajes. Primeramente, solo de Elvis y su hermano Diggs. Más adelante, se nos unirán otros miembros y todo se irá complicando un poquito más, revelando sorpresas inesperadas. Descubrimos una interesante historia de ciencia ficción escondida en el título, que nos lleva por un mundo posapocalíptico y casi derruido por completo. Si bien los personajes tienen reacciones o diálogos que enfatizan una personalidad propia y que se aleja muchísimo de cualquier cliché, no todos ellos contienen demasiado carisma como para encariñarse. ¿Has escuchado algo? Antes de comenzar Miasma Chronicles, nos darán una serie de opciones para facilitar nuestro paso por la aventura o adentrarnos en un entorno táctico complejo. Con la intención de explotar el título, al máximo, escogimos una configuración normal con un sistema táctico completo. Y esto nos ha llevado a elaborar estrategias de la estrategia. Es decir, buscar la manera de acabar con grupos enemigos antes de entrar a la batalla completa. Para hacer esto, nos dan una serie de opciones, o mejor dicho, habrá que recolectarlas o en su defecto comprarlas con plásticos, la moneda del juego. Aunque no siempre serán necesarios objetos de distracción, dado que a veces hay unidades de voz u otras distracciones para atraer a los enemigos uno a uno y liquidarlos. Con el número de enemigos reducidos y acabando con un buen espacio de su cobertura, podremos encargarnos de los distintos grupos. De otro modo, nos enfrentaríamos a una cantidad de enemigos tan abrumadora que la derrota estaría casi asegurada. Esto es algo que el título no te enseña con tutoriales, pero que aprendes a base de prueba y error. Habrá muchas utilidades tanto en el escenario como de objetos para mermar el número de enemigos, pero dado que los recursos suelen ser limitados, hemos procurado no malgastarlos. Aparte de la estrategia de Miasma Chronicles, buscar la mejor cobertura para no recibir los impactos del enemigo es esencial para sobrevivir. Pero habrá momentos circunstanciales que no sabrán replantearnos en muchas ocasiones la confrontación abierta, porque tras alguna escena entramos directos a una emboscada. Tras algunos intentos descubrimos que podemos conseguir una buena posición si dividimos a nuestro grupo y los aseguramos en zonas cercanas a la batalla, para así lidiar con los enemigos sin perder. Igualmente, y aunque parezca fácil, esto nos puede llevar a una que otra derrota irremediable y repetir esa batalla. Además de las distintas coberturas, ya sean medias o completas, habrá que buscar el mejor punto entre ataque y defensa, o aprovechar, como ya mencionamos antes, algunos elementos del escenario como barriles explosivos o trincheras en pisos superiores que los enemigos no alcancen. Gracias a eso, la precisión del ataque del enemigo o la nuestra disminuirá o aumentará. También dependerá del tipo de arma u objeto arrojadizo. En cualquier caso, plantear la estrategia no será fácil, porque la inteligencia artificial enemiga no es para nada tonta, aunque alguna que otra vez se lo hace para no complicar mucho al jugador. ¡Voy, bye! ¡Get it done! ¡No puedes me matar! ¡Suscríbete! Una vez conseguimos que nos acompañe Jade, nos facilitará bastante la vida gracias a su francotirador con silenciador. Con él podremos realizar pequeñas emboscadas sin llamar la atención del enemigo y evitar que nos ataquen en masa. Habrá otros tipos de arma y que plantean un uso mucho más táctico de lo que parece, lo que dinamiza por completo su jugabilidad. Aparte de la variedad de armas, las habilidades que Elvis adquiere del miasma también serán un factor importante. Y más adelante, cuando ya se desvelen ciertos secretos, no será el único en poder usar ese tipo de habilidades. Lo que sí tendremos que tener en cuenta es conseguir ciertos accesorios que permiten recargar kilovatios, es decir, energía, para usar los poderes del miasma. Por otro lado, Dix será casi un tanque, aguantando bien los ataques a distancia y destrozando cuerpo a cuerpo a algunos enemigos. Sin embargo, habrá que tener cuidado de dejarlo mal equipado o muy separado del grupo, pues su apoyo puede perderse con facilidad si los otros enemigos se concentran en él. Existe un gran número de personalizaciones de equipo en miasma Chronicles. Estas mejorarán el alcance, porcentaje crítico, ampliación de cargador y varios más. No solo las armas tienen estos accesorios, también los distintos poderes de miasma pueden ser modificados con chips que drenan vida, contaminan al enemigo, lo queman, etc. Para complementar un poco más esto, podremos equipar también ciertos accesorios que aumentan nuestra armadura reduciendo el daño o aumentan otros parámetros. Encontraremos bastantes tipos, pero no tendremos mucha variedad donde escoger durante los primeros capítulos. Todo esto se acaba complementando con las distintas habilidades que puede aprender cada personaje, aumentando el daño que puede hacer a los enemigos y facilitando así el combate. Una vez conseguimos aprender cómo funciona todo, será posible ganar algunas de estas batallas sin ser descubiertos. Nos invaden sentimientos encontrados con el apartado técnico de miasma Chronicles por distintas facetas. La primera de ellas es que a nivel gráfico tiene pequeñas deficiencias dado su estilo realista. Y por otro lado, el movimiento de algunas escenas con el propio motor gráfico dan una sensación entre mecanizada y robótica. Nada natural en muchos personajes. Como punto fuerte, tienen los distintos efectos de luz y donde se nota la nueva tecnología de trazado de rayos en los distintos escenarios posapocalípticos que visitamos. Completos efectos de luz que se ven perfectamente reflejados gracias a su estilo de cámara semi-cenital. Los efectos de sonido nos meten perfectamente en ese ambiente de caos y destrucción a los que se suman intensas melodías de tensión tanto dentro como fuera de la batalla. En cuanto al doblaje en inglés, está muy bien adaptado. Una diferencia abismal en comparación con otros títulos con voces en distintos idiomas y que no siempre consiguen enfatizar el carácter de los personajes. Continuar con el movimiento de los personajes. Una falta de cálculo con el movimiento de los personajes. Pasos de nivel de la batalla. Para llegar a 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 llegar. Es decir, vamos a empezar a hacer un trabajoespositorial. O في que no se ve los empleos de los personajes de estos momentos. ¿A? Necesito ir y cortar el pantalla. Bueno, es que no sepana. En la batalla. Marcando un concepto bastante diferencial, Miasma Chronicles ha sabido unificar muchos conceptos como el sigilo táctico, la estrategia y la aventura. Nos deja explorar el mundo con bastante libertad y subir por distintos pisos incluso durante el combate. Su jugabilidad también es lo suficientemente compleja y completa como para invertir tiempo en explotarla, para disfrutarlo en su totalidad. Una trama que sorprende alejándose de lo convencional y todo lo anterior mencionado hacen del título una opción más que interesante para los amantes de la estrategia. Si os ha gustado el análisis, os agradecemos que os suscribáis a nuestro canal y nos sigáis en nuestras redes sociales, además de visitar la web slayers.es. Gracias por vernos y hasta el próximo análisis. Adiós. ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos! Gracias por ver el video.